El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 por orden de Carlos III. Si bien esta primera fundación fue de carácter provisional, en 1778 se realizó la definitiva. Abarcó los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, partes del sur de Brasil y el norte de Chile. La capital fue situada en Buenos Aires, fundada en 1580 por Juan de Garay, bajo el nombre de la Santísima Trinidad y puertos de Santa María del Buen Aire. ¿Cuáles fueron las causas de la creación de este Virreinato? Este surgió por la necesidad de Metrópolis de defender sus posesiones al sur del continente de las ambiciones de otras potencias coloniales, como Inglaterra y Portugal. Al encontrarse toda esta zona bajo administración del Virreinato del Perú, el tráfico entre Lima y Buenos Aires era muy lento y hacía difícil organizar la defensa de Buenos Aires en caso de un eventual ataque. La economía en este Virreinato seguía el modelo extractivo exportador, y al igual que el resto de los Virreinatos y la propia Metrópolis, se mostró ajeno a la potroindustrialización, surgida en el siglo XVIII y a su posterior evolución. Los principales puestos políticos estaban ocupados por españoles, otros de menor importancia eran asignados a los criollos, de buena posición, pero al margen del reparto del poder se encontraban los indios, los negros y los gauchos. Los aborígenes eran empleados en las minas y realizaban tareas en el campo, mientras otros continuaban resistiéndose a la dominación foránea y la combatían con las armas en el noroeste del Virreinato. Los negros, traídos bajo condiciones inhumanas desde el África subareana, eran importados desde su lugar de origen o bien realizaban tareas domésticas en las residencias de las familias más pudientes y también trabajaban en el campo. El gaucho, fruto de generaciones de mestizaje entre españoles, indios y criollos, realizaban tareas rurales que requerían de gran destreza, lo cual a lo largo del tiempo y gracias también a la leyenda que gira en torno a sus costumbres, cultura y modo de vida hizo que ocupase un importante lugar en la formación de la identidad nacional de la Argentina que surgiría tras la independencia y la disolución del Virreinato del Río de la Plata. Gracias por ver el video.